Evento El Go, después de pasar también este año pasado que nos hubiera gustado que hubiese estado, pandemia, vuelve a estar aquí en esta vez, Riva Forada Arena. Muy buenas tardes. Buenas. Ha cambiado un poco lo que es la imagen de la última vez que nos vimos. Sí, la verdad que ahora está el sitio espectacular para hacer cualquier evento. Y bueno, hoy nos ha tocado venir con el torneo de FIFA, torneo Rocket League, y eso, aunque hemos tenido ahí participación a tocar verano, un poco complicada, pero bueno, han venido los chavales, han participado, y ahí tenemos ya al campeón de Riva Forada, que es Fernando Serrano Calle, que va a ir a jugar a Castejón una final para poder ganar 2.000 euros, y contra el resto de municipios que hay unos cuantos, y nada, ahí lo veremos, a ver si tenéis suerte para el pueblo, y mejor representante no podéis tener, así que a ver qué tal. Sí, ha sido una buena jugada la que ha tenido, tú que estarás también. Sí, sí, la verdad que este año pensábamos que iba a volver Mario Santos, que ganó el año pasado, pero yo creo que este año igual en otras cosas se ha estado haciendo, y en el FIFA no le ha pegado bastante. Y porque consistía en un torneo entre ellos mismos, ¿no? Eso es, que consistía en un torneo que celebrábamos aquí en Riva Forada, con todos los inscritos en Riva Forada, porque el municipio lo había querido así, para que le representara uno del pueblo, y nada, no ha venido Mario, pero ha venido su hermano, que también lo ha hecho muy bien, ya estaba a punto de llegar a la final, y genial, luego volveremos en septiembre a hacer el torneo Fortnite, que seguramente el torneo Fortnite está pegando bastante fuerte, y vendrá gente de Buñuel, seguro, de Cortes y de Cerquitas. Sí, porque el Fortnite está abierto, pero este es para que pueda participar en este premio final y poder estar allá. Además, en este caso, tenían también para sentarse y poder disfrutar de los simuladores, ¿no? Eso es, con Fórmula 1, Gran Turismo, juegos que les gustan mucho a los chavales, y entonces han podido disfrutar de estar aquí, montarse, y muy bien, la verdad. Bueno, pues volveremos para septiembre con el Fortnite, y esperemos que el campeón del FIFA salga de Riva Forada. Ojalá, porque no sabéis dónde va a ser la final. Sí, la final se va a hacer en Castejón, pero este año hay muchos más municipios que se han hecho eventos internos, tanto en municipios de Navarra como de otras comunidades, y nada, ahí veremos a ver quién es el que gana de todos los campeones. Bueno, pues muchas gracias y que disfrutes lo que te queda de tarde. A vosotros, gracias.